Cuando pienso en tu boca, siento en mi boca, dulce calor Como si fuera un sueño, se va encendiendo en mi la pasión Al ritmo, lento y lento, con un bolero llega el amor Oyes de madrugada, como te llama mi corazón Ven, que no puedo sufrir más Ven, que no sé vivir sin ti Ven, que me falta tu calor, que tengo ganas de ti Que me muero sin tu amor Que desespero Que desespero amor Que arde mi corazón Como un lucero Y yo tan solo Y tú tan lejos Que desespero amor Que desespero Dame cariño lento Dime cosita Con emoción Acércate despacio Pon en mi labio tu corazón Ven Que no puedo sufrir más Ven, que no sé vivir sin ti Ven, que no sé vivir sin ti Ven, que me falta tu calor Que tengo ganas de ti Que me muero sin tu amor Que desespero amor Que desespero amor Que desespero amor Que arde mi corazón Como un lucero Y yo tan solo Y tú tan lejos Que desespero amor Que desespero amor Que desespero Que desespero amor Que desespero amor Que desespero amor Y tú tan lejos Que desespero amor Amor Que Desespero